Señora Presidenta, ¿cuáles son las principales preocupaciones de su Gobierno? Señora Presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Me ocupo de la Comunidad de Madrid, de sus servicios públicos y de conseguir el pleno empleo para todos los madrileños. Gracias. Tiene la palabra, señora García. Señora Ayuso, le digo una cosa. Todo es más fácil cuando se es un cínico. Ustedes no tienen nunca ningún problema ético porque ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia. Ojalá usted, señor Osorio, que se lleva las manos a la cabeza mientras no vería pobres, ojalá ustedes hubieran reconocido el error de dar telepizza a los más vulnerables durante 50 días. Ojalá ustedes hubieran reconocido el error de los protocolos de la vergüenza que sentenciaron a 7.291 mayores a morir indignamente. Ojalá usted hubiera reconocido el error de darle una mordida a su hermano. Ojalá ustedes hubieran reconocido el error de desguazar la atención primaria e insultar a los profesionales. Ojalá hubiera pedido perdón por herir el orgullo de nuestra sanidad pública, nuestra joya de la corona. ¿De verdad ustedes pueden vivir tan tranquilos sabiendo que han hecho desaparecer al 30% de los pediatras de nuestro sistema sanitario? Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo no podría. Y, señora Ayuso, no le quepa la mayor duda de que tengo un plan para arreglar la chapuza premeditada a la que nos ha sometido. Vamos a recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública. Y, señora Ayuso, a nosotros nos gusta hablar también de la vida cotidiana, de lo que preocupa a los madrileños y madrileñas. Y esta semana ha vuelto a haber un caos en el servicio de cercanías. La gente está hasta el gorro de tener que invertir tres horas en ir y volver al trabajo, de esperar 15 minutos, que se convierten en 25, y de ir con un nudo en el estómago para decirle a su jefe que nuevamente no ha podido llegar por el cercanías. ¿Y usted qué ha hecho? No ha hecho nada. Respóndame, ¿cuándo fue la última vez que usted fue en metro, en cercanías, en bus, en bicimar? Desde la comunidad de su coche oficial es muy fácil escurrir el bulto y echarle la culpa a otros, pero la gente no puede más porque el transporte público le está robando tiempo de vida y usted no hace nada para remediarlo. Mire, su política de transporte público es una chapuza que le voy a pasar a resumir. Metro de Madrid, recorte 10% de trenes, quiebra técnica y promesas incumplidas. Suspenso. Taxi, el gremio en guerra con usted por haber hecho competencia desleal. Suspenso. Cercanías. Ustedes han votado en contra de cada una de las propuestas que hemos traído a esta Cámara y a los presupuestos generales del Estado. Suspenso. Y la bici no se la menciono porque yo supongo que deben de considerarla un peligroso artefacto comunista. Mire, ¿cuál es el único medio que a usted le gusta, señor Ayuso? Mire, se lo voy a decir yo. Tiene cuatro ruedas y un tubo de escape. Señor Ayuso, es el coche. Usted tala árboles, asfalta calles peatonales, premia Uber, porque son coches. Si tanto le gustan los coches, métalos en su casa. Pero los madrileños queremos vivir mejor, tener un aire limpio, mejores servicios públicos y más tiempo. Y, señor Ayuso, para ser presidenta hay que estar con Madrid al 100%. Usted ni quiere ni puede porque hace tiempo que usted no funciona como presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Gracias, señoría. Va a ser incapaz de acabar cuatro años de dos legislaturas sin hacer nunca acusaciones personales. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Mire, mi Gobierno no deja de trabajar y de aportar en positivo y de sumar. Veo que ya no nos interesa tanto la sanidad pública, ¿eh? Diez segundillos que le he dedicado. Pues mire, hoy se afirma, fíjese qué mal día para usted, el acuerdo por el que se desconvoca la huelga sanitaria en primaria en Madrid. No tenía sentido esta situación, hemos alcanzado un acuerdo con los médicos de familia y pediatría de atención primaria y esto es un paso más por todo lo que queda por hacer por la sanidad pública madrileña. Y además no hace falta que haya una huelga para comprometernos a que la sanidad pública de la Comunidad de Madrid siga siendo la mejor y por dotar de las mejores condiciones y herramientas al personal sanitario y a los pacientes. Tres de los mejores hospitales del mundo son de la Comunidad de Madrid, pero usted no sabe, por supuesto, el plan de digitalización le va a dar todas las herramientas al personal sanitario y a los ciudadanos para tener la mejor sanidad pública del continente. Y además la esperanza de vida, que ya no la sacan porque las cifras, dependiendo de la situación, nos importan más o menos, siguen siendo las más altas de España. Pueden estar tranquilos. Mañana vamos a presentar, por ejemplo, dos exoesqueletos en el Niño Jesús, pero es que además estamos poniendo 500 millones de euros todos los años para reforzar, por ejemplo, la red de metro, mientras Sánchez solo aporta, Sánchez, señoría, que es el responsable de las cercanías, 50 para su mantenimiento y así estamos. Tenemos la mejor formación profesional de España. Estamos impulsando el mayor proyecto urbanístico que es Madrid-Nuevo Norte, un plan para la maternidad que está funcionando, un plan de digitalización que va a conseguir el pleno empleo, con mayor construcción de obra pública que ningún otro gobierno en España. Hemos plantado 400.000 árboles desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid y estamos publicando un catálogo con 23 humedales para que sepan todos los madrileños los espacios naturales que hemos recuperado. Mire, señoría, usted cobró 2.000 euros mensuales de dinero público bien callada durante seis meses hasta que la pillaron. Lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social. Si es por renta, por familias numerosas, que por cierto, para una cosa que hace bien Sánchez no sé por qué lo va a corregir, ahora que se ha conocido su tren de vida, dígame, ¿por qué usted utiliza la sanidad pública o la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señoría, si aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo atrapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza, lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted, lo que quiero es que sea coherente. Se trata de que todo el mundo viva como lo hace usted y que si cometa un error, lo confiese y ya está. Lo que no hay derecho a tener tanta demagogia y a querer ser superior a todos los demás, mire, señoría, le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11-M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en la Fiscalía de Corrupción. Más disculpas a esta Cámara y a la Sánchez. Señor Sánchez.